Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al ciclo de charlas Diálogos Urgentes sobre Derechos Humanos en Internet, organizado por Wikimedia Argentina. En esta jornada vamos a trabajar sobre la temática de desinformación y fake news. El ciclo de charlas es un ciclo que va a durar de septiembre a diciembre y vamos a estar compartiendo estos diálogos con especialistas en diferentes temáticas vinculadas a temas que tienen que ver con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en entornos digitales, y también con referentes de la comunidad Wikimedia que abordan estas temáticas desde sus capítulos locales. Hoy nos acompañan Martín Becerra, profesor universitario por la Universidad de Quilmes y por la Universidad de Buenos Aires, y también investigador superior del CONICET. También nos acompaña Bea Bussaniche, una gran amiga de la casa, presidenta de la Fundación Vía Libre, licenciada en Comunicación por la Universidad de Rosario, y también profesora de la Universidad de Buenos Aires. Y Natalia Arubete, muchísimas gracias por participar, ella es investigadora del CONICET y es también investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes. Así que con esta breve presentación nos lanzamos directo a las preguntas que va a hacer Tomás, que inicia este conversatorio, y esperemos que disfruten de este diálogo urgente. Gracias Luli. Bueno, arrancamos por la pregunta, digamos, más general. Para ustedes tres, digamos, ¿qué es la desinformación? Las estrategias de desinformación tienen que ver fundamentalmente con generar eventos políticos alrededor de determinadas falseaciones de información que pueden tener que ver con incluir información que sea falsa, descontextualizar otro tipo de desinformación, o tergiversar e intimidar a otros. Y eso, en general, tiene como propósito político el afectar a otros, y al mismo tiempo generar en ese acto de bullying la energización de aquellos que acompañen ese maltrato o esa vulneración de un otro. Pero lo que consideramos como fundamental en ese punto es que no tiene que ver solamente con sesgos cognitivos o con completar vacíos en la información a partir de prejuicios, sino con pergeñar una estrategia para generar un daño a un otro. Yo quisiera agregar a esta definición algo que quienes venimos siguiendo los temas de medios de comunicación, lo hemos visto y es casi algo de sentido común. Información falsa, noticias falsas, información descontextualizada, ha habido siempre, históricamente, desde que se imprimió el primer pasquín en el primer medio impreso. La diferencia que vemos hoy es que hay una masificación quizás de este fenómeno o una visualización y una apuesta sobre la esfera pública mucho más trascendente de la que quizás haya tenido en otros momentos históricos. Aunque esto estoy presentándolo a modo más de hipótesis. Pero en realidad noticias falsas como tales han existido siempre. Yo agregaría que, digamos, en el mismo sentido, hasta los propios estándares de libertad de expresión distinguen el elemento deliberativo, digamos, perdón, el elemento deliberado que tiene una pieza de desinformación o una operación de desinformación, digamos, esta idea de que efectivamente busca engañar al público, que busca hacerlo a sabiendas, digamos, de la falsedad de la operación en su conjunto, respecto de piezas sueltas que pueden ser falsas eventualmente o que no pueden ser del todo completas o que pueden carecer de contexto, que, como decían Beatriz y Natalia, forma parte un poco de la historia misma de la comunicación humana, incluso previa a la industrialización de la información y de la comunicación humana. Entonces yo les decía, los estándares de libertad de expresión distinguen estas dos cuestiones, e incluso hay mucha jurisprudencia, alguna muy interesante sobre libertad de expresión en la Argentina, en el sistema interamericano de derechos humanos, la doctrina de la real malicia o el principio de la real malicia está fundado precisamente en ese elemento deliberado de engaño que, si no está presente, o mejor dicho, si no se puede probar, entonces exime de responsabilidad ulterior a quien emite o publica o difunde una pieza, a pesar de que sea falsa. Pero si esa persona no es consciente de esa falsedad, si no busca realizar, digamos, una tergiversación explícita, un daño explícito, entonces la idea, digamos, del engaño al público no está presente, y por supuesto, cuando menciono esto de los estándares de libertad de expresión, también habría que señalar que hay algunos discursos que no son discursos informativos, que son particularmente protegidos y no están alcanzados por estas generales que estamos conversando, por ejemplo, el discurso paródico, el discurso humorístico, digamos, son otros registros que, digamos, tienen sus propias reglas de juego, temas sobre los cuales también suele haber controversias, no solamente públicas o políticas, sino también, en algunos casos, en sede judicial. Agrego algo a lo que dice Martín, que me parece importante, en esta distinción entre noticias falsas, que tal vez tienen que ver con sesgos cognitivos, y que no tienen que ver con la dimensión volitiva de generar un daño, y la fake news, también es interesante ver en qué medida muchas veces medios apócrifos que se presentan como medios que hacen humor político o como medios satíricos, también son parte de estas formas de estrategias de generar daño, ¿no? Porque como quedan inoculados de la posibilidad de verificación, y en momentos de mucha controversia, en campañas electorales, son momentos donde está muy convulsionada la interacción informativa y la interacción en redes sociales, en el caso de la pandemia también ha tenido alguna de esas etapas más conflictivas, muchas veces también estos medios apócrifos que se autopresentan como medios satíricos aprovechan esta situación, porque efectivamente, como dice Martín, no están comprendidos dentro de ni la posibilidad de verificación, ni la posibilidad de responsabilización alrededor de esta operación, ¿no? Hay una cuestión, digamos, que comentaban los tres, que tiene que ver con la intencionalidad detrás de esta difusión, lo comentaba también en los conceptos de esto de las noticias falsas, y a mí lo pienso en relación también con esto de las fake news, en ese sentido, fake news y noticias falsas, ¿son conceptos distintos, son conceptos que podríamos decir parecidos, o sinónimos, o no? Y también, si hay una intencionalidad distinta en la difusión de una fake news y de una noticia falsa, si fueran, por el caso, conceptos distintos. Nosotros cuando todo periodista o todo emisor de determinada información, cuando crea una noticia, completa vacíos, expresa esquemas de pensamiento, pone historias allí, y pone una posibilidad de comprensión y definición de la realidad, que es un recorte de esta realidad. En ese recorte que se hace, uno va rellenando información, y va armando un paquete, que puede ser un paquete narrativo, que pretende expresar al otro, y eso se va llenando de cuestiones falsas, de cuestiones no falsas, de descontextualizaciones, y de sesgos, que no quiero decir los tergiversaciones para no pensarlo en términos negativos, sino que son sesgos que tienen que ver con nuestros propios recortes. Hay muchos autores que usan distintos términos para distinguir entre estos sesgos, que no son voluntarios, que no buscan generar un daño, y los que la producción de fake news, que por ahí sí busca generar un daño. Hay autores que distinguen entre noticias falsas y fake news, hay otros que distinguen entre misinformation y disinformation, pero en todos los casos, más allá de los términos que se usen, la idea es distinguir entre ese completar vacíos en la información a partir de sesgos y eventuales prejuicios, y el capitalizar políticamente una determinada situación para atacar a otro, o para energizar a quienes uno quiere generarles una determinada idea de lo que está ocurriendo. Lo que sí me parece importante es que cuando hay una operación de fake news, o de misinformation, no es suficiente con que haya distintos actores coordinados para generar ese daño, sino que es muy necesario que haya, por caso en redes sociales, o cualquier tipo de lector e interlocutor de este tipo de noticias, o de este tipo de fake news, que puedan acoger cognitivamente y afectivamente ese tipo de información para garantizar su propagación. Esto es fundamental, son como las dos partes de una operación de fake news que busca un daño. Sí, como dice Natalia, para que la operación funcione tiene que haber un terreno fértil, tiene que haber una instancia en la cual haya un sector, que es a quien está dirigido esta campaña, que tenga las condiciones previas como para dar verosimilitud a esa noticia que es una noticia falsa. Y eso es un proceso de larga trayectoria, digamos, eso no es un proceso que se genere con una noticia o con una campaña, eso es un trabajo en el cual, además, inciden fuertemente, digo, las personas no somos tabula rasa que recibimos, y muchas de estas cuestiones se han discutido en teorías de la comunicación de larga data desde la teoría hipodérmica en adelante, no somos simplemente reactivos a una noticia falsa que nos va a hacer creer algo, creemos en función de cómo autocompletamos la información faltante, creemos en función de las orientaciones afectivas, creemos en función del origen de eso que nos llega, y ahí juegan un rol central no solo en las redes sociales, sino también todo el entramado de formación de opinión, digo, todas las teorías sobre la recepción de los mensajes, la formación de opinión, coincide en que no es solamente el emisor del mensaje el que incide, sino que ese mensaje llega y se adapta, se cree o no se cree, se reproduce, en función de todo un armazón que uno tiene hecho de posibilidades de interpretar eso, y eso se hace con relaciones familiares, con el contexto de las personas con las que habitualmente dialogamos, en general estamos muy influidos de las 8, 10, 15 personas con las que habitualmente estamos en una conversación, y ese tipo de relaciones personales que son de familiares, de compañeras, compañeros de actividades, de trabajo, de estudios, nuestros lugares de pertenencia también condicionan cuán fértil va a ser el terreno que nosotros tengamos para creer o no creer determinada noticia falsa, es decir, es un proceso con una complejidad sumamente difícil de explicar y todavía más difícil de abordar en términos de pensar soluciones. Sí, a mí me gustaría a partir de lo que dice Bea diferenciar dos momentos del proceso de producción de noticias, de opiniones, de percepciones, que son el momento obviamente de la producción de noticias masivas o de contenidos masivos, del momento de formación de opiniones o percepciones de la ciudadanía de a pie, digamos, que como dice Bea, sobre esta segunda cuestión o sobre este segundo momento hay una buena cantidad de trabajos, de evidencia y de reflexiones muy ricas que tienen por lo menos un siglo, digamos, que es el siglo un poco de la historia, la disciplina esta, la comunicación, nace con esta preocupación, con cómo influyen, cuáles son los efectos, o sea, es como una historia larga, como digo, muy interesante y con una gran cantidad de hitos y de avances y de conclusiones siempre asociadas a la evaluación de un momento histórico, de una sociedad concreta, etcétera, ¿no? Pero, sobre el primer momento, que es el momento este de, digamos, se trata de campañas de información, se trata de fake news, etcétera, a mí me gustaría decir algo más que es que, digamos, por ejemplo, tenemos el caso reciente en la Argentina este de Villa Azul, ¿no? De la difusión en televisión, en horarios con una gran cantidad, con una audiencia muy alta, de imágenes falsas, eran imágenes que no se correspondían con lo que los conductores y conductoras de la televisión decían que ocurría en un barrio de la periferia de Buenos Aires, de Avellaneda, Quilmes. En este ejemplo, yo creo que es un ejemplo interesante, como tantos que hay, ¿no? Es un ejemplo porque aquí tenemos, claramente, hay una noticia falsa, hay un contenido que es falso, o sea, las imágenes eran, creo que eran de protestas en Chile, o sea, no tenían ni tiempo ni lugar relación con lo que la emisora estaba diciendo. Ahí podemos preguntarnos si eso forma parte o no de una operación de desinformación, además. ¿No? Digo para distinguir, o sea, ¿hay noticias falsas? Sí. Esas noticias falsas están, digamos, sirven al propósito de una campaña de desinformación, por ejemplo, para crear inestabilidad, para señalar que el gobierno o provincial o municipales o nacional o como sea, digamos, no tenía bajo control lo que sucedía en este barrio popular. Eso es materia, me parece, de discusión, de interpretación, de análisis. Lo que sabemos es que la noticia falsa existió, efectivamente, tanto es así que en un gesto excepcionalísimo, en este caso, la emisora de televisión sí reconoce que se equivocó, algo que es muy inusual por parte de los medios grandes en la Argentina, de los grandes medios comerciales en la Argentina, y le adjudica la responsabilidad a un vecino que colaboraba, dicen ellos, con facilitarles imágenes, etcétera. Pero, yo creo que este ejemplo muestra las claras, digamos, esa diferencia, ¿no? Cuando hay desinformación y cuando hay una campaña o una operación de desinformación, interviene, por esta dimensión que mencionábamos de liberada, interviene también una discusión acerca, o un análisis, o una interpretación acerca de ese carácter deliberado, no es evidente el carácter deliberado, ¿sí? Uno de los principales también medios y grupos de comunicación en la Argentina hace no muchos años había publicado que una ministra en funciones en aquel momento tenía cuentas en el exterior, eso también. Otra, tapa, gran despliegue, semanas enteras, rebote en diarios, en televisión, en radios también, bueno, digamos, incluso formaba parte ya de la agenda política porque se instalaba como parte del chicaneo y de la discusión de partidos políticos de la elite política. Digamos, ¿en qué medida esa noticia falsa o es el cimiento de una operación que se edifica de desinformación es tarea, digamos, de interpretación, de debate, de disputa, digamos, no es siempre evidente. Seguramente, si alguien ve esto que estamos conversando, algunas personas dirán, ah, pero eso es evidente, pero hay muchas personas a las que no le parece evidente. Yo agrego otra anécdota para complementar lo que dice Martín con lo que estoy profundamente de acuerdo, pero algo que agregaría a eso es, cuando hay una operación de desinformación en este sentido, hay dos elementos que hay que considerar que es lo que no lo hace evidente y que es lo que lo pone en debate. Por un lado, la converguencia de distintos tipos de actores políticos y mediáticos, ¿no? Porque, digamos, acá tenemos, en el caso de Villa Azul, tenemos la coincidencia de trolls que han formado parte del elenco estable de los últimos cuatro años y medio en las principales discusiones que hubo en redes sociales, tenemos medios tradicionales, tenemos medios apócrifos, y todos, y tenemos además, por supuesto, mucho aparato político abonando a esa operación. Hay otro caso que me parece también central donde los medios tradicionales no solamente formaron parte de la estrategia de desinformación, no sé si participando de manera pergeñada y voluntaria de esa estrategia, pero formaron parte de alguna forma, pero también hay otra forma de intervenir en esa estrategia generando un contexto comunicacional determinado. Por ejemplo, tiempo antes cuando fue la supuesta salida indiscriminada de presos, sobre la cual también se montó una estrategia FN News muy intensa, hubo allí algo que ocurrió con los medios tradicionales que fue un proceso de homogeneización de la información muy muy fuerte. Y un proceso dentro de estos sesgos cognitivos de los que hablamos donde los medios tradicionales ofrecen un encuadre donde hay una responsabilización individual cuasi caprichosa por parte del presidente de la nación de decidir que sacaba fuera de las cárceles a presos comunes como una cuestión sin más, sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de conversación ni involucramiento de otro tipo de actor. Eso da un contexto comunicacional determinado que arma la posibilidad de que trolls y no solamente trolls, pero además la convergencia de actores que venían de distintos sectores de la derecha local e internacional tenga un ataque muy intenso durante los dos días siguientes contra los colectivos feministas. Un tipo de ataque que no habían podido tener ni con la red de aborto legal ni con la red mira cómo nos ponemos. Entonces, me parece central entender que hay contextos comunicacionales y también contextos más o menos polarizantes en el diálogo político que permitan que colectivos que en otro momento pueden no ser atacados en estos momentos si lo sean. Entonces, esta convergencia de actores es central no solamente interviniendo de manera directa sino generando un contexto comunicacional dentro del cual las operaciones de desinformación pueden tener así de él. Genial, Nati, gracias. En relación a esto que vos planteás y en relación a lo que también plantearon Bea y Martín de un momento histórico específico, un contexto puntual, un contexto comunicacional específico, quizás también como para poder diferenciar en conceptos que ahora en este momento de pandemia estuvo circulando un montón el concepto de infodemia, digamos. En ese sentido, cómo ustedes relacionan o si ustedes pueden analizar ese concepto lo pueden diferenciar de estos que ya vienen desarrollando también en relación a un proceso histórico que mencionaba Bea, no es nada nuevo, digamos, pero como se hizo tan presente la idea de infodemia y también se la separó de estos conceptos más conocidos como fake news y desinformación, cómo pueden ustedes definir, o cómo los definen ustedes a esa idea de infodemia, y si es parte solamente de este contexto particular que estamos hablando de una pandemia, o si se lo puede relacionar con otros contextos históricos en los que también se generó ese estar masivo de la información en diferentes medios. Bueno, yo tengo mis reparos con la problematización específica de la expresión infodemia, me parece que es parte del mismo proceso que tiene por supuesto la característica de que llega en una coyuntura muy particular, pero el proceso como tal me parece que es el mismo proceso del que estamos hablando y que lo que es divergente en este sentido es la coyuntura, en la coyuntura de pandemia. Yo tengo mis reparos con esta calificación específica, aunque entiendo la preocupación de la Organización Mundial de la Salud, que fue la que habló públicamente y la que puso el tema sobre la escena, porque es muy entendible la problemática que hay en el medio de una crisis sanitaria global como la que estamos atravesando y el impacto que tienen los procesos de desinformación, todo lo que implica no tener buena información, no poder comunicar apropiadamente lo que es y cómo funciona la ciencia, porque yo creo que uno de los grandes problemas de esta coyuntura en la cual emerge este concepto de infodemia tiene que ver con el, creo yo, magro entendimiento social de cómo funciona la ciencia y de cuán importante es la construcción de consensos y de tener puntos de referencia que no sean estrictamente materia opinable, hay elementos que son materia opinable por supuesto y hay elementos que son datos consensuados en los cuales tenés formas de validarlo científicamente, me parece que uno de los grandes problemas de este proceso y voy a mencionar una palabra que está dando vueltas y que todavía no hemos mencionado que es los procesos de posverdad, esta construcción de posverdad que es esta otra palabra que nos está faltando en el acuerdo de esta conversación por ahora, pero en estos procesos de posverdad me parece que lo que se está rompiendo es la posibilidad de construir algún tipo de consenso sobre qué es verdad y qué no lo es o qué es materia opinable y qué no lo es o qué está fundado en datos y qué no lo es. Yo temo que el concepto de infodemia nos lleve a tratar de tomar medidas extraordinarias que puedan tener un impacto muy negativo en términos regulatorios, así que hago mi primera salvedad ahí de que esta cuestión de la infodemia es un elemento más en este proceso de posverdad en el que estamos inmersos. Sí, a mí me gustaría decir que efectivamente el concepto es ambiguo, digamos, tal y como lo plantea la Organización Mundial de la Salud, refiere un poco a la epidemia de rumores, ¿no? Digamos, si refiere a epidemia de rumores, si ese fuera, digamos, el significado de la expresión, efectivamente hay motivos para preocuparse en el marco de una pandemia por el alcance que la propia definición de pandemia tiene, digamos, con cualquier enfermedad sería también preocupante, pero la masividad de la pandemia, su alcance global, etcétera, la convierten en, digamos, en un elemento de preocupación añadido, ¿cómo, digamos, ha sucedido en la historia de las enfermedades y de la medicina y de las ciencias de la salud, mejor dicho, desde hace muchas décadas con, solo que, digamos, en muchos casos con contornos geográficos o de grupos involucrados más reducidos que en una pandemia, digamos, pero con la cuestión del ébola en África, o sea, ha habido antecedentes interesantes, en la Argentina mismo, hay un estudio precioso de Emilio de Ípola de los años 80 sobre la crotoxina, sobre el tema del rumor, la salud, la crotoxina, supuestamente curaba el cáncer, había movilizaciones en Plaza de Mayo sobre este tema, intervenciones de partidos políticos, quiero decir, uno tiende a relativizar con el paso del tiempo aquellas cuestiones que fueron muy candentes en otro momento histórico y a entronizar el presente como si fuera la única fuente de preocupación o de ocupación, pero uno encuentra ciertamente ejemplos de rumores que afectan a la salud pública y ahí hay un tema que probablemente sea interesante debatir, digamos, que es un tema de si hay límites o no en la propagación de rumores cuando afectan efectivamente la salud pública o la salud de personas. Ahí yo creo que estamos en un debate o podríamos plantear un debate que es un debate que no tiene resuelta digamos la disciplina que se ocupa de libertad de expresión, funcionamiento o regulación de medios de comunicación, eso no está resuelto, no hay, ahí, en eso no hay un consenso definido. También creo que esta palabra, este término de infodemia se ha usado mucho en el marco del COVID o de este último nueve meses digamos, se ha usado mucho en muchos países para darle con otra connotación, que es la connotación de la sobrecarga de información y simplemente lo que quería es marcar una distinción precisa entre la difusión de rumores que pueden afectar la salud y que no están basados en evidencia científica, eso es una cosa, otra cosa es la saturación de información que es muy, es otro universo completamente diferente digamos, que podemos abordarlo también, pero es otro punto totalmente distinto que puede provocar estrés, que puede provocar angustia, que puede provocar decisiones equivocadas tanto a nivel personal como a niveles grupales, sí, pero eso no es infodemia, o por lo menos deberíamos distinguir de qué estamos hablando cuando hablamos de infodemia, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La cuestión de las redes sociales es algo que estuvo revoloteando en algunas de las respuestas que venían comentando los tres, puntualmente Nati había hablado de las redes sociales y la propagación, en ese sentido yo quería preguntar si es solo la propagación, o sea, ¿cómo influyen las redes sociales en todo este contexto de la desinformación? Yo no soy partidaria de hacer distinciones taxativas entre lo que pasa en redes sociales y lo que pasa fuera de redes sociales en términos comunicacionales, creo que son ámbitos que convergen permanentemente y además son escenarios habitados por todos estos actores, actores políticos, actores mediáticos, actores sociales y todos estos espacios con reglas distintas y dinámicas distintas son habitados y son en todos estos espacios donde estos mismos actores están disputando una agenda, están disputando determinados marcos interpretativos de las situaciones y donde en ese escenario también pueden apostarse a estrategias de campañas negativas, entre ellas estrategias de Payneos. La diferencia que tienen las redes sociales en este tipo de estrategias comunicacionales es que tiene una dinámica de circulación de esta información distinta, más veloz, más tal vez fragmentada y personalizada, donde hay reglas y políticas de las plataformas que hacen circular la información de manera determinada y donde en muchas ocasiones las jerarquías y la concentración de la información es aún mayor de lo que uno espera en el caso de los medios tradicionales o de la lógica más broadcasting de información y difusión. Entonces, esa lógica, esa distribución personalizada y segregada de la información no es un dato menor, por supuesto, hace a cómo se consume y cómo se termina de confirmar, completar la información y asegurar estas propagaciones, y otro elemento importante que me parece distintivo de las redes sociales es que no de manera excluyente, pero que la circulación de información y las reacciones en redes sociales está dada muy fuertemente por una dimensión afectiva y emocional en la relación con los contenidos, y digo, no excluyentemente porque también con los medios tradicionales uno tiene una relación emocional con los contenidos, lo que ocurre es que en el caso de las redes sociales todas las reacciones que nosotros vamos teniendo a partir de cuánto nos interpelan emocionalmente los contenidos o cualquier tipo de mensaje va dejando huellas, y esas huellas que va dejando además, entre otras cosas, también contribuye al armado de la red y de la determinada circulación de esa información. Creo en ese sentido que es un espacio que es ciertamente estudiado y sondeado por aquellos actores que quieren tener efectos políticos en ese espacio, de la misma forma que también otros actores quieren tener efectos políticos en otros espacios comunicacionales, por supuesto no es que los medios no lo tienen los medios tradicionales, son reglas de juego distintos y se hacen sobre ellos estudios distintos para ver cómo se intervienen. Sí, agrego algo, estoy de acuerdo con lo que decía Natalia, en las redes lo que está pasando es que todo el tiempo se está tratando de mantener la atención, porque lo único que es escaso en la red es la capacidad de mantenerte ahí, de estar prestando atención y demás, y ese es el bien en el cual las redes operan, en tratar de que permanezcamos en ese espacio más tiempo, y evidentemente han encontrado algún indicador de que los mecanismos de enojo, de furia, de ira y de odio son los que mejor funcionan para mantener el engagement en estas plataformas. Dicho esto, otra de las características que muestran estos procesos es que es muy difícil que alguien cambie de opinión, una de las cosas que está bastante documentada es que los procesos de desinformación no te llevan a cambiar radicalmente tu opinión cuando vos ya tenés una opinión formada o tenés una cosmovisión que va en un sentido, sino que lo que hacen es reforzar lo que ya tenés, es decir, fidelizan a esas audiencias. Esto que Bea tiene que ver con cuánto involucramiento tenemos y cuánto interactuamos con esa información, y es un término interesante porque en algún sentido sería como la contracara de la incidentalización en la relación que tenemos con la información. O sea, cuando nosotros reaccionamos es porque nos estamos involucrados, estamos interactuando, estamos de alguna forma participando de esa noticia, porque en las redes sociales se nota mucho como entre emisor e interlocutor co-construimos una determinada información y armamos entre todos una red. En ese punto cabe insistir en lo importante de la dimensión emocional, ¿no? En alguna medida también se relaciona con la idea de posverdad, que ha sido bastante bastareada como término, ¿no? Pero que tiene que ver con en qué medida la dimensión emocional abona a la construcción noticiosa o a la construcción comunicacional más amplia. Y me detengo puntualmente en la idea de las fake news y quiero referirme a un ejemplo de un estudio reciente sobre fact checking, donde lo que pudimos ver es que tal vez fake news o cualquier otro tipo de campaña negativa que confirmaba creencias previas y activaba emocionalmente a los interlocutores de esas creencias o de esos eventos relatados en la fake news los activaba más a interactuar y a compartir esa información que cuando se verificaba y se desmentía esa información. Entonces, ahí está muy claro cómo lo que nos lleva a interactuar con la información es la dimensión emocional más que la búsqueda de una verdad. E insisto, no tiene que ver con verificar una información o con atributos propios del evento, sino con cómo interactuamos y cómo esos eventos nos entusiasman o nos entristecen y nos desenganchan. Entonces, el entusiasmo es algo que nos lleva a querer compartir información, algo que nos lastima o nos entristece, en realidad lo que está buscando, y ahí también la estrategia de fake news, lo que está buscando es que nos corramos de la escena, nos corramos de la discusión y el objetivo último de una estrategia de desinformación es barrer el escenario de contenido y que sólo quede habitado por aquellos que nos están demostrando que tienen el poder de cooptar la palabra. En primer lugar, me gustaría señalar que algo que está dicho, lo hemos dicho en los minutos previos, en las respuestas previas de alguna manera, que es que obviamente la socialización no termina en la socialización no termina en las redes sociales y las redes sociales no son las redes sociales digitales únicamente, digamos. Entonces, digamos, con estas dos cuestiones lo que me gustaría destacar es de qué manera lo que llamamos vulgarmente o coloquialmente redes sociales para referirnos a plataformas digitales, a entornos digitales, digamos, concretos, interactúan con formas de socialización de muy variado tipo, según muy distintas experiencias y tradiciones, y muy distintas combinaciones de presentes posibles. O sea, eso creo que es una cuestión, de nuevo, para la que nosotros, por suerte, estamos equipados con una mochila de estudios de larga data que yo creo que reclaman sus fueros en la dinámica de conformación de opiniones, percepciones en el presente. La segunda cuestión es también algo que muchas veces vemos presentado dicotómicamente y yo entiendo, digamos, la funcionalidad, vamos a decirle, sintetizadora o esquematizadora, simplificadora, digamos, que puede a veces, pero que es la cuestión de que en las redes sociales digitales, en las plataformas digitales, están los medios de comunicación, o sea, no hay tal dicotomía, no es los medios y las redes, porque, digamos, los temas de conversación que nosotros tenemos en algunas de las plataformas digitales son temas de conversación cuyas usinas de producción son empresas llamadas medios de comunicación. Por supuesto, eso no ocurre en el 100% de los casos y mucho menos podríamos decir cómo se propaga en el 100% de los casos, pero son la fuente, la creación, incluso, paradójicamente, cuando el tema de conversaciones que un medio llevó a su home, por ejemplo, o a un programa de radio, la forma en que se viralizó en las redes, el furor en las redes de tal contenido, que en realidad es probablemente el furor en algunos espacios o nano espacios de alguna de las redes. Y la tercera cuestión, también que a veces se plantean en términos, creo yo, que demandan una mirada de mayor profundidad de investigación, es que las redes sociales digitales, las plataformas digitales, son muy distintas entre sí, las interacciones que se desarrollan en su seno son muy diferentes entre sí, el tipo de vínculo, el tipo de flujos de información, la lógica de reproducción de esa información es diferente, o de información o de contenido, es muy diferente entre sí, y además nuestros roles suelen cambiar según la plataforma porque intuitivamente percibimos que las costumbres de esas, que ya sé que no son costumbres digamos que nacen genuinamente de los usuarios, o sea, otro debate sería de qué manera la programación de Facebook incentiva o de YouTube incentiva, etcétera, ¿no? Pero dejando de lado de que ninguno de nuestros comportamientos es natural, ni adentro de Facebook, ni afuera de Facebook, ni en el mercado, ni en el colectivo, ¿no? Dejando de lado eso, lo que quiero decir es, nosotros tampoco somos los mismos cuando estamos en el colectivo que cuando estamos en el laburo, que cuando estamos en la universidad, cuando estamos en la cancha, cuando estamos en el Teatro Colón, y tampoco somos los mismos cuando estamos en Instagram que cuando estamos en Facebook, que cuando estamos en Twitter, que cuando estamos en YouTube. Entonces, me parece que eso también demanda un poco más de estudios comparados, de evidencia, y que en buena hora complejizan una cuestión que nunca fue simple, que no fue simple hace un siglo, y que sigue sin ser simple ahora. Coincido que no hay una dicotomía entre redes sociales y medios de comunicación, que están imbricados, pero aparte, no solo están imbricados, sino que además, en muchos casos, lo que sucede en las redes sociales, les sirve a los medios de comunicación para sostener también parte de sus discursos y de su agenda y de su línea editorial. Entonces, ahí hay un refuerzo mutuo en lo cual, por ejemplo, que un tema pase a ser trending topic en Twitter, habilita que un medio de comunicación diga la gente está diciendo tal cosa, o la gente está pensando tal cosa, en un refuerzo a esta entelequia que es la gente, digamos, que los medios de comunicación tanto han abusado y abusado de este concepto de la gente. Pero hoy día las redes sociales también nos habilitan a mostrar algo que, hipotéticamente, refleja el pensamiento del ciudadano o la ciudadana de a pie, y que en realidad está fogoneado también por los distintos movimientos que se dan en las redes sociales. Ahí me parece que hay ciertos procesos de legitimación del discurso que promueven, de las agendas que promueven, o de las líneas editoriales que promueven ciertos medios, en los cuales queda muy claro esto que bien decía Martín, que no hay una dicotomía, y no es los medios o las redes, sino que hay un trabajo conjunto en el cual las redes exponen lo que sucede en los medios. Hoy es muy difícil ver un programa de televisión con cierta audiencia que no tenga su correlato en las redes sociales. Por ejemplo, en las narraciones de los que hacen la narración en vivo de lo que está sucediendo en la televisión, o este doble juego de participar de la conversación con el hashtag, y cómo se va haciendo este doble juego de diálogo permanente, pero lo que me parece que queda como muy claro es esta idea de posicionar lo que eventualmente puede ser visibilizado como trending topic o como una cantidad de menciones de un determinado hashtag, como la opinión o la participación de la gente cuando si uno va a mirar números duros, bueno, muy probablemente sea un grupo muy pequeño pero muy activo. Y acá me parece, y ya con esto quiero traer otro tema que me parece importante, y es que tiene que ver con cómo se generan grupos de mucho ruido que dan una idea de una visión mayoritaria que no es tal. Cuando uno miraba, por ejemplo, los hashtags, por ejemplo, volviendo al tema de la pandemia y la situación de la cuarentena y demás, uno ve como algunas encuestas hechas por consultoras de opinión tradicionales, digamos, dan altos niveles de apoyo social a las medidas de aislamiento, pero si uno mira lo que sucede en las redes sociales, parece que las medidas de aislamiento no tuvieran ningún apoyo, o que tuvieran muy mal apoyo, o que ya las medidas de aislamiento las fueron, digamos, esa es la idea con la que uno se queda muchas veces cuando ve lo que pasa solo en las redes sociales y no tiene otras análisis de opinión pública que permitan dialogar con eso que es lo que emerge en las redes sociales. Bueno, lo que vemos ahí son grupos muy ruidosos con una capacidad de instalar un tema y que son sistemáticamente legitimados como la opinión de la gente en los medios de comunicación. Hay algo que agregaría a lo que dice Bea y Martín, coincido plenamente con que esa dicotomía es muy poco productiva para reflexionar alrededor de una dimensión más comprensiva, mediática y comunicacional. Creo que son espacios de todas formas que, puestos a tener un estudio más comparado de ver cómo funcionan lógicas en un lado y el otro. Esta diferencia en las formas de interacción y además de quiénes habitan distintas plataformas también nos llevan a pensar qué nivel y cuáles son los aspectos y los temas que tienen determinadas visibilidades en distintos espacios virtuales. No es lo mismo los temas que logran tener visibilidad en Facebook que los que tienen visibilidad en Twitter que los que tienen visibilidad en Instagram u otra plataforma y no solamente por quienes las habitan sino por estas reglas algorítmicas que dan mayor o menor visibilidad a ciertas cuestiones. En ese punto lo que diría es no solamente las redes sociales donde están estos intensos que tienen mucha capacidad de instalar agenda son insumo de los medios tradicionales y se retroalimentan sino que también en algunos casos hay determinados espacios a determinados espacios virtuales donde los medios muy estratégicamente tratan de disputar una agenda de una manera distinta a la que disputan cuando están hablando pensando en un punto a masa. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tienen muy claras los medios tradicionales es que la forma de relacionarse con sus interlocutores en redes sociales es distinta es personalizada es segregada y esa distribución de la información los lleva a consolidar muchas veces y a reforzar y a poner más intensivo determinadas líneas editoriales en pos de esta interacción que tengan este engagement al que se refería Bea. Entonces una pregunta que me parece queda latente es ¿en qué medida esta búsqueda de engagement y en qué medida también el factor métrico como factor de medida al minuto de qué es lo que se está leyendo con qué nivel de intensidad con qué nivel de permanencia etcétera no es una suerte de factor que se volvió interno a las propias decisiones de noticiabilidad de criterios de noticiabilidad que tienen periodistas y editores a la hora de ver cómo se titula qué elementos se ponen dentro ¿no? Cuánto se tuerce o se deja de torcer determinada línea editorial etcétera Entonces todas estas cuestiones están en este momento muy imbricadas y se están retroalimentando unas a otras y están haciendo cambiar la forma de comunicar y de co-construir un determinado marco interpretativo alrededor de los eventos políticos ¿Qué estrategias creen ustedes o pueden retomar ustedes que son interesantes que tienen un efecto o que pueden tener un impacto en pensar más democráticamente el acceso a la información de forma crítica ¿no? Obviamente Yo creo que es parte lo que lo que preguntás es parte de digamos preguntas que son también de larga data perdón como la persona largamente más anciana de la reunión me corresponde un poco desnaturalizar el reinado del presente pero con distintas generaciones de tecnologías digamos es algo que también se preguntaban en el siglo XVIII en relación al libro o a la incipiente masificación que tenía la industria periodística en países donde ya existía maduración de esos mercados que se preguntaban en el siglo XIX y XX que la película El ciudadano de Orson Welles es parte digamos de esas preocupaciones es una manifestación artística de algunas de esas preocupaciones y que valen para el presente y la respuesta es una respuesta insatisfactoria para quien busca digamos una receta que resuelva problemas complejísimos históricos estructurales porque la respuesta es que no hay un exorcismo general para digamos desandar toda pieza de información toda operación de desinformación toda eventual intención de manipulación o sea no existe eso digamos porque lo ha habido siempre en la historia humana lo que sí ha habido también siempre en la historia humana son ejercicios que son pacientes que son laboriosos que no se hace un día para el otro que son pedagógicos además que son políticos en el sentido por supuesto virtuoso más virtuoso de la expresión en el sentido de hacer sentido común con otras personas y dar debates y plantear argumentos y sostenerlos que tiene que ver con cómo por ejemplo sostener o construir legitimidad a lo largo del tiempo lo que institucionaliza la legitimidad porque digamos en un sentido literal el concepto mismo de institución refiere a prácticas que se sedimentan a lo largo del tiempo entonces si hay una práctica de construcción de legitimidad a lo largo del tiempo que procura legitimar digamos que perdón que procura dar debates argumentar poner en cuestión en la medida en la medida en que eso se institucionaliza contribuye a que el espacio de la discusión pública de la conversación pública sea mejor o sea menos peor ¿cómo se hace eso? pues no se hace únicamente desde aunque requiere va de suyo que lo requiere no se hace únicamente desde la voluntad o el voluntarismo individual se hace también demandando políticas públicas políticas públicas que permitan que perspectivas distintas tengan voz y tengan espacio para dar a conocer su expresión para que los ejercicios de síntesis para que los ejercicios de democracia se puedan realizar las instituciones están pero el tema es que necesitamos re-legitimar la capacidad de construir consensos basados en evidencia como un elemento central para la construcción de una sociedad donde el debate público no sea sistemáticamente enchastrado en el fango de la desinformación la pandemia y sobre todo la pos-pandemia va a poner de manifiesto múltiples inequidades las inequidades son sociales son genéricas bueno económicas y políticas pero en el en el escenario mediático esas inequidades van a verse muy 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 claramente y entre esas inequidades hay un aspecto que hace a esta responsabilidad periodística al momento de informar y que no tiene que ver ni con la agencia ni con la voluntad de hacer periodismo responsable por lo menos no de manera excluyente esa es una dimensión que no podemos dejar de observar que no podemos dejar de poner en la mesa de discusión y en la mesa de resistencias políticas y sociales al momento de pretender una mayor democratización en las comunicaciones porque no es que un periodista pueda tener ganas o dejar de tenerlas de confirmar una una noticia cuando ni siquiera tiene momento de desconexión o sea estamos estamos trabajando 24-7 sin derecho a la desconexión en ese marco la exigencia de responsabilidad a la hora de chequear información no puede ser una exigencia individual sino que tiene que ser una exigencia institucional política y además social o sea no solamente dejar desamparado al periodista porque si no si caemos en responsabilizaciones individuales caemos en soluciones en términos genéricos punitivas o sea quiero usar punitivas en términos muy genéricos ¿no? punitivas de responsabilización individual esto por fuera de las operaciones políticas que son denostables pero me parece que en términos de cómo circula la información y de la homogeneidad que se da en los medios de comunicación que es terriblemente nociva para el derecho a informarnos requerimos tener una exigencia más global y comprensiva y no tan individual en términos de responsabilización les queremos agradecer un montón por participar la verdad que es súper interesante y súper urgente este diálogo para volver hacia el título de la charla creemos que son espacios súper necesarios para democratizar el debate y aprovechando que desde Wikimedia Argentina tenemos varios programas creemos que esto es un insumo súper necesario para aportar en un montón de territorios no digitales y digitales y digitales Gracias por ver el video.